Bueno, saludos a todo el pueblo de Venezuela. En el día de hoy hemos dado la bienvenida a este año nuevo 2023 a todos los integrantes de la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios, cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro. Hemos revisado el plan estratégico de esta Vicepresidencia sectorial para el año 2023, basado en dos pilares fundamentales. El primer pilar fundamental es la nueva forma de gobernar el 1 por 10 de buen gobierno, que ha sido una instrucción del presidente Nicolás Maduro, en donde en el año 2022 avanzamos en un 80% de cumplimiento de los reportes atendidos de la comunidad. No estamos conformes con eso. Es por eso que estamos diseñando estrategias para seguir avanzando en el porcentaje de atención a nuestro pueblo. Pero también el otro pilar fundamental para completar la ecuación sería el mantenimiento integral a los sistemas y los proyectos estructurantes de cada uno de los ministerios y las instituciones que integran la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios. Proyectos que están en desarrollo, proyectos estructurantes y un plan integral de mantenimiento a los diferentes sistemas. El sistema eléctrico nacional, el sistema hidrológico nacional, el sistema de maquinaria y obras públicas, el sistema preventivo y correctivo, del transporte terrestre masivo, transporte público y así como todos los sistemas. Por eso que nos estamos enfocando en esas dos áreas fundamentales y diseñando toda la estrategia para que este 2023 sea el año de la consolidación de los servicios públicos. Y estamos seguros que todos los desafíos que vengan los vamos a enfrentar con mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucho profesionalismo y estamos seguros que cada uno de ellos los venceremos. Gracias. 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 Gracias.